Sí, es una temática actual, es una temática necesaria, es una película que yo cuando he tocado el guión y lo he retocado el guión, lo he co-escrito más bien, al final he cambiado eso, porque me parecía que era importante que la película tuviera lo que tiene, un sentido feminista, un sentido de igualdad entre niñas y niños. Y esta niña tiene un sueño, que es ser futbolista profesional, y ¿por qué no puede soñar a lo grande una niña? Pues claro que sí, todo el mundo tiene derecho y debería tener esa opción de soñar a lo grande y de soñar cuando uno es pequeño lo que quiere es ser de grande, y si lo consigue, pues oye, trabajar para conseguirlo como hace esta niña, o al final no se consigue, pero por lo menos soñarlo sí.